hola muy buenas qué tal cómo estáis muchos sobre todo los más jóvenes os estaréis preguntando qué pinta donald trump en este cutre canal de ciclismo pues ahora os contesto yo mucho donald trump a finales de los 80 se convirtió en la mayor amenaza de la carrera más grande del mundo el tour de francia qué fijación tiene este tío con las amenazas se pasa todo el día amenazando en los 80 donald trump ya era un señor con mucha pasta de dónde le venía hombre pues yo no sé mucho de su vida tengo muchos ciclistas que investigar para perder el tiempo con este hombre pero si miramos la wikipedia pone todo esto magnate inversor restaurador escritor de no ficción emprendedor político empresario promotor presentador de concursos inversor en bienes raíces productor de televisión productor de cine escritor actor de cine director ejecutivo presentador de televisión y teórico de la conspiración les faltó poner peatón cuando camina por la calle cliente cuando se va a teñir el pelo copiloto cuando lo llevan en coche y comensal cuando come un hombre del renacimiento donald trump pues lo que decía que se ve que este hombre con 42 años ya tenía mucha pasta en 1988 un reportero de la nbc john test estuvo en el tour de francia cubriendo la carrera la victoria de greg lemon en 1986 había despertado interés para esa gente y este hombre se volvió a eeuu como loco por lo que había presenciado allí y se fue a presentar la idea al empresario billy parker billy parker era un hombre muy vinculado al baloncesto americano donde además ejercía de comentarista y este buen hombre de recursos y buenos contactos comenzó a buscar patrocinios por los casinos de atlantic city y dio con donald trump que tenía un casino allí o sorpresa se interesó locamente y se convirtió en patrocinador principal ya pusiera su nombre un rascacielos la torre trump a un casino a un centro comercial e incluso aerolíneas y el futuro presidente de los eeuu decidió montar su propia carrera ciclista vale sí y como le llamamos o macho pues no sé cómo la vamos a llamar que no sé está tour de francia está pillado no si se está pillado en vuelta españa está pillado no sé cómo vamos a llamar ah ya sé qué tal si le llamamos el tour de trampa rápidamente el amigo donald puso la maquinaria a funcionar y anunció la carrera para mayo de 1989 que coincide con la vuelta a españa y el giro de italia va pues da igual mira que coincida así nos cargamos dos pájaros de un tío y cómo iba a hacer donald trump que lo tomaran en serio y que los principales equipos del mundo renunciarán a correr la vuelta a españa y el giro de italia para acudir a una carrera rarísima en eeuu pues al bueno de donald se le ocurrió la brillante idea de dar 250 mil dólares de la época en premios y funcionó algunos equipos se llegaron a retirar de la vuelta a españa para viajar a eeuu en total en esta primera edición del tour de trump tomaron la salida 114 ciclistas de 8 equipos profesionales y 11 amateurs estaba el loto el panasonic el pdm e incluso la selección rusa nada mal para una primera edición la primera etapa del tour de trump comenzó en albany nueva york y esta primera edición constó de 10 etapas 1.347 kilómetros y atravesó 5 estados llegaron a bajar hasta aquí hasta virginia y luego vuelta para arriba para terminar en atlantic city en frente el casino trump de donald trump y con un poquito de suerte los dineros en premios pues se quedarían allí en ese casino entre los participantes pues bueno estaba el morbillo de ver otra vez en acción a greg lemon que utilizaba esta carrera para volver a encontrar su nivel después de aquel terrible accidente cazando os acordáis que a punto estuvo de acabar con su vida esta primera edición la ganó el corredor noruego dag otto lauritzen un maravilloso rodador que llegó a ganar una etapa en el tour de francia de 1987 con final en luzard y den y otra en la vuelta a españa de 1983 con final en santander empezó corriendo como profesional en peugeot a finales de 1984 tras obtener el bronce en los juegos olímpicos de los ángeles luego pasó unos años en equipos americanos en el 7-eleven que era el equipo en el que estaba en este año 1989 luego pasó al motorola y acabó su carrera en 1994 en el equipo neerlandés que no holandés del tvm dag otto lauritzen ganó la clasificación general pero fue contra todo pronóstico y bastante patético ya que el último día el líder de la carrera era el belga eric bandera erden era un líder sólido y había ganado cuatro etapas pero en la contrarreloj de la etapa final en atlantic city la moto de carrera que iba delante de él se equivocó de cruce bandera erden con él y perdió el tour de trampo eric bandera erden en un corredor colorazo un típico classicómano belga con gran punta de velocidad y que ganó pues infinidad de carreras seis etapas en el tour tres en la vuelta a españa la pari rubel tour de flandes un espectáculo de corredor que merecía un vídeo íntegro sobre su persona pero hoy estamos aquí hablando de otros rubiales a pesar del descalabro de la última etapa y deprivar a bandera erden de la victoria final y de la multitud de protestas que se encontraba donald trump por las ciudades por donde transitaba la carrera ya aquella el público el populacho se le echaba encima en esa época ya había mucha gente en contra de esta vida opulenta avasalladora que mostraba este rubiales sabes sabes o no sabes la prensa manipulada alardeó al mundo entero del gran éxito de la primera edición del tour de trump i really look to the future i always do with investments with deals with events with anything and i think this is an event that can be tremendous in the future and it can really very much rival the tour de france donald trump estaba encantado había sido un éxito para él la gente se había gastado los premios en el casino e incluso pensó en montar otra carrera hacer una carrera de costa a costa de eeuu sin embargo después de una edición más en 1990 se volvió a disputar y ganó el mexicano raúl alcalá al que debemos un vídeo ee el señor trump abandonó el barco alegando problemas financieros y se acababa así su sueño de acabar con el tour de francia de aplastarlo la carrera se siguió disputando con otro patrocinador y pasó a llamarse el tour de dupont dupont en esa época era la compañía química más importante del mundo era un gran monstruo que estaba metido en todos los araos fue fundada en 1802 y fabricó pólvora dinamita aportó material bélico tanto en la primera como en la segunda guerra mundial y colaboró en el proyecto manhattan la bomba atómica gracias a las investigaciones lanzadas por esta empresa por dupont hoy tenemos el neopreno el nylon la licra el plexiglas el teflón e infinidad de materiales sintéticos pues el tour de dupont duró seis años más hasta 1996 eric breukin ganó en 1991 greg lemon en el 92 raúl alcalá volvió a ganar en 1993 viajes la fec y moz canola del 94 y un tal lance amström en el 95 y en el 96 la última edición y unos meses antes de que se le fuera detectado el cáncer de testículos la retirada de la empresa dupont del patrocinio de la carrera se produjo en meses después de que john dupont heredero de la fortuna de la familia dupont fuera arrestado por el asesinato del luchador olímpico dave schultz sobre este personaje excéntrico john dupont existe una peli documental maravillosa llamada team foxcatcher team foxcatcher hoy dios mío no me sale team foxcatcher team foxcatcher hay team foxcatcher john dupont and air to the department family fortune lives here on the sprawling estate his family has called home for generations team foxcatcher is all part of john dupont's plan to support many athletes in their pursuit of olympic glory donde os podéis enterar de verdad quién es este personaje un documentalón gracias por estar ahí por aguantar hasta el final de este vídeo que ya es bastante no compártelo si te apetece y suscríbete pues si te da la gana para que así el señor youtube se tenga que levantar del sofá y avisarte de cuando subo un vídeo nuevo ok venga chao y y y y y y y